¡Suscríbete al canal! ¡Sentí vendimia el debate! ¡Uy, qué programa tenemos hoy! ¡Programón tremendo! Tenemos que estar correctos. Mucho protocolo acá que no hemos aplicado. No sé cuál sería el protocolo que tendremos que aplicar. Desde ropa creo que estamos fuera del protocolo. ¿Con vendimia? Yo sí. Desde que arrancó el programa estamos fuera. No sé si en el protocolo se permite mostrar la panza. Ah, ¿sabes que cuando estaba embarazada mostraba la panza en la tele y hay algunas que no les gustaba? ¿Pero por qué? Si tenía mi bebé dentro de la panza. Es tuya la panza. ¿Por eso? Es mía la panza. Es mía la panza, la muestro. Así que acá estamos mostrando la panza. Mirá, ¿vos sabías que todos conocen a Rafael Acarra, no? Obvio. A Rafael Acarra la primera vez que mostró el ombligo en televisión, la iglesia la quiso excomulgar. La quisieron excomulgar, de verdad. Fue escandaloso mostrar el ombligo en televisión. Pero tú no sacas a Rafael Acarra. No, por suerte pasó el tiempo, chicos, y las cosas han cambiado. Estamos en vivo por la pantalla del 7. Vamos enseguida a meternos en el mundo de ceremonial y protocolo. Para todo, para reinas, para gobernación, para las autoridades que nos visitan. ¿Cómo se recibe a los embajadores? ¿Cómo se recibe un presidente, un vicepresidente? O en este caso, una vicepresidenta. Me gusta estar acá. Que es la que va a venir a la provincia de Mendoza. Está confirmada, creo, la vicepresidenta de la nación. El presidente no, porque va a meter cadena nacional. ¿Qué onda? El viernes en la Vía Blanca. Esperemos que no. Esperemos que no. Igual ya dijeron que obviamente la transmisión se va a hacer igual. Por supuesto. Pero no, 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 no. ¿Otro día no? ¿Que la cadena nacional? Y claro. Bueno, ya veremos qué hacemos con la cadena nacional. La tiramos. Nada. Mirá, hay algo más importante que la cadena nacional. No, chicos, esto va a ser... Hay algo mucho más importante que la cadena nacional. Yo lo acabo de escuchar acá. La productora acaba de decir eso. ¿No sabías? No sabía, así que decirlo vos. ¿Te estás enterando en este momento? Me estoy enterando en este momento y yo quiero participar. Señoras y señores, presten mucha atención. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44. Anotalo. Anotalo. Agarra el celular. Preparate. Presionante. Porque el 7 TV y sentí vendimia te van a llevar a la fiesta nacional de la vendimia 20-24. ¡Bravo! Tenemos entrada para Actos Extract 2 de marzo y tenemos entrada para el 3 de marzo con Sirius Los Persas. Los Persas. Nos tenés que mandar un mensaje. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44. Nombre completo y DNI completo, por supuesto. Todo eso y el hashtag Sentí... Perdón, vendimia. Nada más. Hashtag SentíVendimia. Vendimia. Vendimia. ¿Vendimia o vendimia? No, chicos. Hashtag SentíVendimia. ¿Vendimia o vendimia? Y tengo un sentíVendimia acá, chicos. Hashtag Vendimia y lo dijo mi compañero, están participando por dos entradas para el Acto Central y dos entradas para ver a Sirius Los Persas, que es el 3. Exactamente. Al otro día. Tremendo, porque Rodito, el 90% de la población se quedó casi sin entrada. Bueno, ahora nosotros las tenemos. Y te digo algo más, porque si no tenés entrada para la fiesta nacional de la Vendimia, todavía la podés conseguir en Punto Viajes, allí en calle La Cera, 623 de Ciudad. En Punto Viajes, tu entrada, más el traslado para la fiesta nacional de la Vendimia. Tremendo. Se me hace un aplauso a la gente del canal por esta gestión impresionante, todo pensado para el público de SentíVendimia. Ya, ya, explotó el teléfono. No, ya. Yo, agarrá mi celular, Chori. Mandá un mensaje. El celu se prendió fuego. Los presentamos. Chori y Lucas, ¿cómo están? ¡Buenos días! Vamos, vamos. ¿Cómo andas? Dale, venga, venga, venga. ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Me quedó el mate a la mitad cuando arrancamos, salí corriendo, largué el mate y me quedó a la mitad. El mate más lavado del canal está acá en el estudio. No, pará, pará. No, el mío está divino. No, el del rodito estoy diciendo, pero riquísimo igual. El tuyo está lavado, el mío. Aguante el mate lavado y sin... No, no me pelea. No te peleo, pero mira el mate. A mí me saca cuando no se va bien un mate. Está todo junto con el agua. El mate tiene que tener la montañita de hierba. Hay un protocolo para el mate. Hay un protocolo para el mate. Bueno, vamos a averiguar. No, pero el mate... El mate es como te guste. Encima, detesto cuando le hago un mate a alguien que te hace... No, no, palanca de cambio yo no hago. El termo. Perdón, voy a hacer algo que no corresponde. Muy protocolar. El termo está escondido en otro del mostrador. Pensé que ibas a sacar otra casa. Porque nos gustan mucho los termos. Tienen la mala costumbre de cerrarme la tapa del termo. Acá el director nos dice por qué hay tanto termo. Decime si está lavado. A ver. Porque me critican mis mates. A ver, a ver. No está caliente, tranquila. Está muy dulce. No, está buenísimo. Está buenísimo. No está lavado y está muy rico como me gusta a mí. Rony, faltó decir algo en las entradas de regalo para el acto central. ¿Qué pasó? Que la gente que gana las entradas además va a tener un meet and greet para conocer a Rod y a Daniela. ¿Meet and greet? Claro. ¿Meet and greet para que te haya entendido? Tradúcilo en español, por favor. ¿Ustedes que hicieron este programa no pueden caminar por la calle? No, yo no. Porque hace un calor. Sí. Calorada. No me pasó nunca eso. No, por suerte, por suerte. No, a mí tampoco me pasó. Esto por lo menos está enfocado. Vamos con el tema de hoy. Vamos, vamos, vamos. Hoy vamos a hablar de ceremonial. Y protocolar. Y protocolo. Protocolo. Que hice como... Rebundiar la idea. No era por ahí. Para, para. ¿Me tiraste? ¿Por qué me tiran? Me tiraste el... Ahí está. Me tiraste la mesa. Las vamos a presentar. Los vamos a presentar. Tenemos cuatro personas especializadas en ceremonial y protocolo. Alejandra Gamboa. Amorita. ¿Cómo estamos? Cecilia Basilota. Roberto El Chope para todos nosotros, franceses. Y Yamira Cara. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Acá hay dos personas que se especializan más en gobernación. De hecho, están más dentro del protocolo de gobernación. Y dos personas que están más metidas, Yamira, justo a los extremos, que están más metidas con las reinas. ¿No? De hecho, Alejandra Gamboa, muy conocida porque sos la coordinadora de reinas. ¿Hace cuántos años? 29. ¿Vos sucediste a Rosita Modarelli? No, a Elena Tabargo. Ah. Vino Rosita, Elena, Mercedes Moriz, que reemplazó a Elena y yo. Y vos, Modarelli fue la que empezó. La que nos enseñó a todas. Qué genia. Una genia. Qué genia. Hay anécdotas terribles. Perdón, productora de este canal. Sí. Ella fue productora muchos años. Gracias. La citamos de Arelli fue productora de Aquí Cuyo, uno de los programas más exitosos que ha tenido el canal. Con Beato. Y después con Alberto Beato, con Susana Fontemacchi. Sí. Nada más ni nada menos. Y después se metió en el tema reinas a full. Yo les hago una pregunta a los cuatro. Si vamos, suponemos, en televisión no hay tantos asientos de importancia o menos importancia porque vas a primer plano, es el mismo primer plano, el de Yamila que el de Alejandra. Pero si las tenemos, se tienen que sentar en un orden protocolar. ¿Cómo se sentarían? Como por ejemplo. Considerando que el más importante es el de esta punta y el menos el de aquella punta. ¿Hay un orden para que ustedes se sienten de manera protocolar? Sí. ¿Quién lo quiere decir? Dale, Ceci. Ceci. Se llama Centro Métrico. Centro Métrico. En este caso con Roberto lo estamos compartiendo. Ah, va del centro hacia afuera el protocolo. O sea que el centro es el más importante. Por supuesto. Ah, mirá. Y yo te puedo decir que el profesor es el más importante. Las dos señoras le siguen y yo tengo otro nivel. Porque ellos son gobernación. Yo soy Ministerio de Cultura. Secretaría de Cultura. Claro, ahí entiendo dónde está la importancia. Y si nosotros en este momento serían cinco personas, la del medio es la más importante. A su derecha el que le sigue, a su izquierda el que le sigue en importancia. Nos pasa con la Marquesina de la Marquesina de Teatro. Claro, total. Está Adriana Verosky en el medio, que es la más importante. A la derecha está Carlos Caspar que le sigue. Después sigo yo a la izquierda. Después Pablo Sorensen y María Emilia Marín. Claro, pasa con todas las Marquesinas siempre en las temporadas de teatro. Pero esperá. Que se sacan las mechas. Se sacan todo por la Marquesina. Pero vamos a seguir enseguida. Sí. Porque tenemos que hacer un corte. Vamos a hacer una pausa. Muy chiquitita nos esperan. Porque vamos a hablar de todo aquí en Sentido el Dime a Corte Chiquitito. Ya volvemos. Estás en el Siete. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dab elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. Dab sag궈. Dab сер. Importar. TIP. Siete Sport. Ver Altas. TIP. 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 放 fac. Ver softScore. TIP. Espera. GATE. IRTA. ét. philosophers tempo. TIP. V circles. Grupo Lorenzo Palpitamos vendimia y te invitamos a seguirla con una cobertura total para que no te pierdas de nada El color y brillo de la vía blanca, carrusel y acto central lo vas a ver por el 7 Te vas a enterar de cada detalle de lo que suceda por diario 1 Vas a sentir la emoción de cada reina en cada voto que se cante por el aire de Radio Nibuil Y por streaming vas a tener una mirada distinta del detrás de escena Estás en Mendoza, sentí vendimia Con esto vas a ver que no se me cae el pelo Má, ¿probaste con el nuevo Cedal? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz reduciendo la caída Nuevo Cedal Prebióticos y Biotina Reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas Vendimia, donde la naturaleza y la tradición se fusionan Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables Triunfoseguros, siempre vendimia Grupo Lorenzo Estás en el 7 Segundo bloque aquí en Sentí Vendimia El debate y tenemos consejos a esta hora de la tarde Exactamente, vendimia, donde la naturaleza y la tradición se fusionan Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables Triunfoseguros, siempre en Vendimia Gracias a la gente de Triunfoseguros Que además me asegura el auto ¿Sí? ¿Ah, sí te lo asegura vos? Lo tengo con un tributo Ah, bueno, muy bien, entonces a tu auto no le va a pasar nunca nada Varias veces siempre está ahí triunfo Me encantó Nunca he hecho un chico Llegan a Vendimia y lo mejor que marida con tu viñedo Son los préstamos de cosecha y acarreo de Superbiel Conocé más en superviel.com.ar Gracias a la gente de Superbiel por acompañarnos Y yo por acá te cuento que en época de Vendimia Qué mejor que sentirte una reina Tenés que ir a Hydraet Pro Makeup Studio Y llevas tu look a otro nivel Con ellos no solo van a encontrar productos de alta calidad Para el cuidado facial, corporal, el make-up, pestañas y mucho más Sino que también te ofrecen la posibilidad De que te puedas capacitar y brillar aún más Tenés que ir a la calle 9 de Julio, 112 esquina 9 de Julio Ciudad Y viví la experiencia de sentirte una reina Seguilos en Hydraet Pro Makeup Studio Mendoza Muchas gracias a la gente de Hydraet Ahí estamos Estamos ya todo hecho Recuerden, hashtag Vendimia Nombre completo, DNI completo Se pueden ganar entradas para acto central Y la primera repetición Imperdible, ¿eh? Aquí en Sentido Vendimia ¿Estamos? Voy a preguntar algo Porque ya entraron en esto del centro para afuera ¿No? Protocolarmente hablando Bien Entra el gobernador Cornejo ahora Va al medio Sí Claro Inevitablemente Exacto Pero después del gobernador Llega la vicepresidenta de la nación Que está invitada a la Vendimia Y hasta ahora Es una de las invitadas confirmadas ¿Dónde va? Ocupa el centro A la derecha del gobernador A la derecha del gobernador Exacto Porque él es el anfitrión Él es el anfitrión Siempre el anfitrión va al medio Y existe la posibilidad de que Viniendo un cargo nacional fuerte Como un presidente O un vicepresidente El gobernador decida darle el centro ¿Es posible eso? ¿Sucede? Pues yo A ver Dar el chopper Viniendo el Si bien el presidente O sea, el primer mando El número uno Del país Él guarda el centro Ah Así es Él guarda el centro En ese caso sí va al centro Bien En el caso del vicepresidente Hay todo un tema Y hay toda una confusión Con ese tema El vicepresidente No representa al presidente Ajá Es el mismo Él es el vicepresidente Solo lo reemplazará Por que se retire Del mundo de los vivos El presidente O por algún otro caso Pero es el vicepresidente O sea que él tiene su lugar Y no representa a nadie ¿Está? Bien En todo caso Nos ha sucedido Alguna vez Que ha venido un vicepresidente Y viene Un ministro en representación Del presidente ¿Cómo armás vos ese? Esa mesa No sé ¿Cómo armás vos ese palco? ¿Cómo armás vos ese palco? Bien Irá A la derecha El vicepresidente Porque él guarda su lugar Y a la izquierda ¿Se ha gobernado en el centro? ¿Vicepresidente en un costado? Y el representante del presidente A la izquierda A la izquierda Uno de cada lado Exacto Y justo en ese momento En que está el gobernador Vicepresidente Y un ministro En representación del presidente Entra la reina de la vendimia ¿Qué lugar ocupa? ¿Yami? Bueno, inmediatamente El siguiente a los tres Si no hubiese alguna otra autoridad De gobierno Se iría Es la última En la precedencia ¿Ella es la última En la precedencia? En el caso Que estuviesen solo Esas autoridades Y la reina ¿Y la reina está por encima De alguna autoridad gubernamental? ¿Algún intendente? No No No, de ninguna manera ¿Ha pasado Que se ha enojado Alguna autoridad O que haya pedido Un lugar que no le corresponda? Siempre 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 Nacional El 2072 Entonces Nosotros estamos regidos Dentro de las autoridades Provinciales O nacionales Por un decreto Que nos respalda Por qué el funcionario Va ahí Y por qué No puede ocupar Otro lugar Claro Eso pasa también Cuando estamos Por ejemplo En la tele Y vemos alguna conferencia De algo que tienen que decir Ellos también tienen ahí Un orden protocolar De cómo están sentados Cómo están sentados Es el orden de la palabra Así también Todo eso está regido Por Bueno Algo que yo como locutor Fue que Cuando Nombras autoridades presentes Va desde el más importante Al menos Al menos importante Pero cuando toman la palabra Va del menos importante Al más importante Porque la última palabra La tiene Y si yo te tengo que sentar Una mesa académica O una mesa presidencial Voy a sentar Y voy a nombrar Del menos importante Al más importante Al más importante Que es el que ubica el centro Para que los otros Esperen paraditos A que llegue el más importante Y a las chicas Y a las reinas Eso es un error recurrente Seguro, seguro Y a las reinas En todo esto que van aprendiendo En esta capacitación Que empezaron a hacer ahora Desde que entraron al hotel Imagino que todos los días Tienen algo por hacer ¿Se les enseña por ejemplo Cómo mirar A una autoridad Cómo saludar A una autoridad Se da la mano Se da un beso Eso también se aprende Exacto Hoy de hecho Tuvimos la capacitación Con las chicas Y justamente Vimos toda esa instancia De presentación Y en qué momento Además de ellas Poder intervenir En alguna situación Qué momento no hacerlo Ah, claro En el sentido de ubicuidad Que decimos nosotros Los ceremonialistas Porque no simplemente Saber hablar Sino también Cuando hacerlo Por ahí debe pasar Perdón No, quería saber Si hay alguna instancia En la que sea protocolar Romper el protocolo Que corresponda A no respetar Estas normativas O tiene que ser Siempre a rajatablas En qué instancia Se puede llegar a quebrar Esta situación Si la actividad es oficial No hay posibilidad De que no se cumpla El protocolo Por ahí lo que puede pasar Que nombramos recién El tema de ubicar Con distintos rangos Quizás por ahí Con los intendentes Cuando uno tiene que formar A varios intendentes Que tienen el mismo cargo Decís ¿Cómo salimos de esto Para que ninguno se ofenda Que está uno más cerca Del centro Y más lejos del centro Por ahí puede ser Que se vaya a un sorteo No, ahí es Por ubicación protocolar Por el nombre del departamento Claro Con el artículo Por alfabético Del departamento Ah, o sea Con la primera letra Que arranca el departamento No puede estar por eso Por ejemplo El Rodi es el gobernador Bien Yo soy una reina Pobre la provincia Y pobre el departamento También Fiestas electrónicas En las casas Hasta las seis De la mañana No, pero para aprender Un poco, ¿no? De lo que aprenden Las chicas Yo me lo encuentro El gobernador Yo soy una reina ¿Cómo lo saludo? Le digo Hola señor gobernador Hola gobernador Hola su... No sé Su majestad No, no Su majestad no iba a decir Te cuento Ese es un tema Como muy recurrente Y de paso Aprendemos algo Para la vida Claro ¿Cuál es el tema? La mujer es la que marca El saludo Si vos inclinas la cabeza Vos Y te estoy pasando A vos Daniela La responsabilidad Si vos inclinas la cabeza Te van a chantar el beso Vos sos la que marca el saludo O sea Ella se encuentra con el gobernador Si ella lo saluda Con un gesto Si ella se inclina El gobernador va a venir a saludarla Le va a dar un beso Porque le está Ella indicando eso Corresponde beso Corresponde mano Corresponde El saludo Universalmente válido Que los únicos que faltaba Que ingresaran Son los orientales A esto Es la dación de mano Ajá O sea Tanto hombre como mujer Hay todo un tema La dación de mano ¿Con qué particularidad La dación de mano? Es lo que viene De antaño Cuando los pibes Se paraban en la época De las cavernas Y decían Eh no tengo arma Pida Que este y el otro Que era la manera De saludar Que estoy en paz Ese gesto Dentro del ceremonial cinético Pasó a ser La dación de mano La dación de mano Es universalmente válido O sea Una mujer Si da la mano Como corresponde Pero la mujer marca ¿Cómo va a ser el saludo? Pero la mujer marca Si vos agarrás Y querés hacer la dación de mano Y me inclinas la cabecita Te van a dar el beso A mí me pasa por ahí Que depende de la cultura De la cultura De cada provincia De cada lugar Que no sé cuándo es un beso Y cuándo es el doble beso Viste que por ahí te quedás Y te queda caché Ay perdón Qué largo saludar 25 personas Con dos besos ¿Cómo sabe Ivana? Nosotros a las chicas Generalmente Ya cuando empezamos Y de ese lejos Ya explico ahora Bien En la capacitación Si le recomendamos El tema de la dación de mano En el caso Por el tema de Toda la vestimenta O sea Si la chica empieza Al tercero Que le está dando besos Abrazos y todo La corona le lleva en el hombro El cetro lo pierde La capa le va tirando Para abajo Y terminás con una cosa Muy triste Entonces mejor Tú quita la mano Fantástico Listo Y ya está A mí el sábado Me pasó algo Estuve con varias reinas En la peatonal Al mediodía Día sábado Corona Capa Vestido largo Y yo digo Es el mediodía No hay algo Que podría aflojar Ese protocolo Un vestido más corto Sacar la capa Y dejar solamente Banda y corona Eso se ha llorado Bastante Lo que pasa Es que cada municipio Por la ley orgánica De municipalidad Es autónomo Entonces cada municipio Marca Cómo va a vestir A su reina Nosotros podemos sugerir Por el reglamento provincia Pero no todos Hacen Lo que dice El reglamento provincia Yo recuerdo Yo recuerdo En una vendimia Victoria Dion Ah, si nos contaste En un carrusel Apareció con un vestido corto Sí La corona La banda Todo Pero vestido corto Cuando fue todo el mundo A decir Le rompiste el protocolo Dijo Chicos No Es la mañana Son las 10 de la mañana Eso legado Primero que hay vacío legal No hay nada Hago una aclaración Claro Era lo que quería aclararles O sea A ver En honor del protocolo Se cometen hasta asesinatos Bien Entonces yo lo que quisiera Que quede claro Que una cosa es el ceremonial Otra cosa es el protocolo Ok El ceremonial es todo Lo Ateniente a Ritos Ceremonias Punto El protocolo Es lo escrito Entonces decir Por protocolo La reina debe usar Vestido largo Vestido largo Alpargata No No existe Nada escrito Que marque esto Pero es más fácil decir Por protocolo La bandera no se aplaude Tiene ojo Que tiene otro No existe eso Y no hay nada escrito No hay nada escrito Yo te quería contar Que el choppe Desde el 99 al 20 Fue el capacitador De la reina Después por una cuestión De género Incluimos una mujer Porque hay muchísimas Mujeres en la provincia Que son capísimas En protocolo Como estas dos Y todas las que están En gobernación En este momento Les quiero mandar A todas Y a Laura Posada O sea Quiero decirles Saludos De Laura Que lamentablemente O sea que nuestro Máximo profesor Y referente Cuando tenemos Una laguna mental Es el choppe Todas pudimos Yo puse a que Me sorprendí Cuando lo vi Por primera vez Haciendo ceremonial Porque claro Él era productor Acá en el canal Que hacías Mujer, mujer Y de repente Un día lo veo En ceremonial Y todo el mundo Le hace como El profesor Claro, claro Para nosotros Para nosotros El choppe ¿Entendés? ¿Qué tanto protocolo El choppe? Y dices No, el profesor Choppe Entonces es como Muy serio El choppe Hay que aclarar El capítulo O sea En la Universidad De La Concagua Llevo Algunos años Y no se han dado cuenta Creo Un paro Hace como Más de 20 años Que estoy Cubriendo las relaciones Institucionales De la Universidad Y con la carrera De relaciones Institucionales Ceremonial y protocolo ¿Qué más da clase En ceremonial y protocolo? Dame Es mi adjunta Y vos ahora das Para las reinas Exacto Hacemos la capacitación Exacto Y también soy docente Unido de la Universidad Viste que también nos llama Ay perdón Que nos bajó la atención Como por ejemplo Ahora están las chicas Departamentales Y ves el crecimiento De algunas Cuando termina el año De reinado De nacional O del departamento Como las chicas aprenden Van adquiriendo tantas cosas Es parte de todo esto Que ustedes van aportando También o no Hasta de agarrar Los cubiertos Me imagino Están permanentes Capacitándose Eso es fundamental Y de hecho Muchos municipios Se ocupan De la capacitación De sus propias soberanas Claro Entonces bueno Hay algunas que también Llegan ya preparadas A mi me desesperan Las cenas protocolares Porque uno llega con un hambre ¿Virías a comer a lo de Mirta? Poneme Los cubiertos de afuera ¿Viste que Mirta? Mirta Legrán Apoya los codos en la mesa Sí ¿Está bien o está mal? Yo lo miro al chat Voy a hacer un solo comentario Voy a hacer un solo comentario Acá lo tenemos mirada Al amigo Al amigo No se le puede negar nada Independientemente Que las cuatro veces Que estuvo la señora Acá en la provincia La acompañé Me tocó acompañarla Y estar con ella En todas las instancias Es una mujer Híper exquisita Eso es impecable Única Única Pero El programa No es el ejemplo De lo que es Moneal y protocolo Mira hay invitados Que te hacen ruido visual Que hablan con los cubiertos Claro Danita Normas básicas Tres normas básicas Te voy a dar Vos jamás podés importunar A quien invitas Jamás Bueno ¿Por qué mataste a tus padres? Jamás Jamás El ceremonial Es el arte de disimular Si yo tengo a alguien A mi lado Bueno voy a hacer así Para que no haya problema Si yo tengo a alguien A mi lado Que come pésimo Yo lo que voy a tener Que tratar Es que es de disimular Que esa persona No come como corresponde Tampoco Jamás lo voy a recibir A saltar Jamás puedo hablar De problemas ¿Por qué no comes? ¿Sos vegetariana? ¿Por qué elegiste otra cosa? ¿Por qué no vas a repetir? De vendíme a hablar de mi Está sin escala Tal vez le trajeron Un plato A su comensal Que no era el que correspondía Absolutamente ¿Sos reina de la vendíme Y no tomas vino? ¿Qué tiene que ver El amor Con la velocidad del chancho? Nada O sea O sea Vos si no la comas Lo que pasa Es que lo que ha variado Ahora es Que la mesa Es un medio No es un fin Claro Es el buen A vos te invitan A una comida protocolar Y lo que menos Tienes que pensar Es que vas a comer Ella lo ha dicho Que no corresponde Poner los codos en la mesa Pero claro Hay una cuestión Hay una cuestión De postura Y de comodidad A veces A la hora de conducir Y también El interrumpir De Mirta Yo siempre se lo he justificado Porque eso hace Al ritmo de la conducción Si no es un monólogo Chico Por eso estoy separando Y diciendo O sea No es el ejemplo Este capítulo O sea No es una comida En el Palacio de la Almudena En España Mira se me acaba De ocurrir un ejemplo Por ejemplo A ver Ustedes me contestan los cuatro El presidente Invita a comer A su casa A Mirta Y a la Reina Nacional De la Vendimia Ahí por cargo Sería Es más importante La Reina Nacional Pero por trayectoria Sería Mirta ¿Cómo la sentamos? Hay un tema En el ceremonial Sí Que nosotros tenemos Que tratar De saludar De salvar Y disimular Que es la precedencia Por antigüedad Ah Mirta Lo gana todo No me puedo decir Pero muy vieja Se sienta a calar Claro Qué horrible Cuando llegue a los 97 Te senta Te senta a calar Pero si no Se me va a sentar En el casino Si no Se me va a sentándote Ahí ¿Cuál es el tema? Inclusivo en el saludo La mujer mayor Puede saludar Dar la acción De mano sentada Ah Claro No es necesario Bueno por ahí Por ahí yo Pero vos te imaginás Más importante Mirta Por la edad Para decirle Yo el otro día En el almuerzo de Mirta No sé si era Bueno en Mar del Plata O no sé si hace tiempo Que fue el almuerzo Si el almuerzo hace tiempo En donde En la mesa Por ejemplo Habían sentado primero Que son los lugares Más importantes Al lado de ella A por ahí Influencers O personas del momento Y Carmen Barbieri Estaba al último En la mesa Que vos decís ¿Cómo vas a poner A Carmen al último? No Pero seguramente Los ponen al lado Las figuras importantes Bueno no Pero estaba Carmen Al último A Brasil de Juana Carmen jamás La han sentado última En la mesa de Mirta Y no le disputás Al Lucas De Mirta No 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 Yo no No soltar la mesa Cuando quiera Igual no es un problema No es un problema De Mirta Un problema de la gente Que la acomoda No pero eso también decide Es un mesa Alejandra iba a contar Cuando vino La señora Mirta Legrán Al No me acuerdo Chope si era Plaza Hotel o Jaya ¿Era Jaya? ¿Cuándo? Estaba Paula García María Paula Se pasó Todas las preguntas Que le hizo Era de la joya El anillo de la reina Y no habló De otra cosa Con la reina Estaba obsesionada Con el anillo de la reina No le pudimos sacar Una pregunta De otra cosa Estaba fascinada Pero no sabía Una persona No sabía mucho Que preguntarle Pero la María Paula Asistió después Al programa Como invitada Si, si, si Yo me acuerdo Yo estaba En la calle Especable Que con la María Paula Hablábamos Y me decía Gracias a Dios Que teníamos la capacitación Chope Así que yo estaba Como tranquila Claro, con los cubiertos Y todo eso Porque ya tenía Todo manejado Ojo, María Paula Es exquisita Son 10 pesos aparte Bueno María Paula Es hiper discreta Muy medida Al día de hoy Hasta para decirte algo Inconveniente Va a buscar la forma María Paula De decírtelo De una manera Elegante Es única Hablando de capacitación ¿Qué otros protocolos Se les aplica A la Reina Se les enseña Además de modales En la mesa Cómo saludar Qué más aprenden Qué conocen Entienden un poco También Además de su rol De la importancia Que representa Su investidura También cómo Interactuar Con los demás Funcionarios Y cómo comportarse También en las distintas Actividades En las que les toca Participar Como vos decías Recién Hay algunas que Revisten un carácter Más oficial O solemnes Y otras Un poco más Desestructurado Entonces ellas Aprenden cómo Ubicarse En tiempo y lugar Depende del horario También en el que Se desarrolla La actividad Cómo comunicarse Con las demás personas Qué temas tratar Y cuáles no En el caso De tener que Brindar algún tipo De discurso Cómo hacer esa Entrada en escena Y demás No sé si se han dado cuenta Que estamos Tan poco acostumbrados Por ahí a la norma O al ceremonial El protocolo En la vida diaria Que cuando viene Una persona Que no conoces Y te trata de usted Lo primero que le decís Es no me traté de usted Tutéame Y estamos nosotros Acostumbrados generalmente A tutiar a la gente Que no conocemos Eso que sería Más de una falta De ceremonial De protocolo De modales Entra todo en la misma bolsa Yo te pido la mano Te voy a contradecir A ver Porque todos tenemos Nuestro ceremonial Vos todos los días Cuando te levantás Y te vas a mirar Al espejo Si es lo primero que hacés Si no Vas y pones el agua Para el mate Después vas Y decís Paso por el baño Me cepillo Miro las noticias Me fijo Si alguien me llamó Último momento Eso hace a tu ceremonia Intendentes Con los cuales Los conocemos Desde antes De ser intendentes Y tenés confianza Y los tratás de vos Pero cuando se sientan al aire A mí me parece correcto Tratarlo de usted Y decirle el nombre completo Es una cuestión de claro De corrección Si 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 No Mati Matías No es lo que hicimos con Matías Como justo dice el ejemplo Nos lo metimos en el bolsillo Estuvimos charloteando Como amigos Pero no queda más también Él lo permite también Creo que No pero una cosa Sería como el diminutivo Y otra cosa sería Una cosa es decirle Mati Y otra cosa es decirle Vos Matías Que pensás El vos Por ahí Lo utilizamos Si yo a veces lo utilizo Pero trato De que cuando tengo confianza Con alguien Con una autoridad De manera personal Cuando estamos al aire Trato de que sea de usted El trato Para usted Matías Que piense Nosotros en el ceremonial Del estado En si Lo primero que le decimos A los nuevos integrantes De la oficina Es el usted Aunque los conozcas Aunque Hayas ido a la escuela Juntos Es el usted Perdón En una vendimia solidaria Me dijeron Viene Moria Le haces vos la nota Cuando llega Moria Fuera del aire La saludo Le digo Señora Kazán Que bueno tenerla acá Que lindo recibirla Ella es súper amable También muy correcta Y le dije Al aire la voy a tutear Por supuesto Me dijo Y al aire le dije Mo Este Digo Al aire jugué De otra manera Pero lo personal Yo la traté De usted Y ella te lo permitió Y de hecho Moria no da besos No le gusta que la besen Moria no da besos A mi me dio un beso En la nota En vendimia para todos No, no, no Pero no da besos Pero no da besos Pero no da besos Habría tenido rico perfume No sé En persona Sí, tiene problema Con los olores Lo cuenta ella Ah, sí Con la gente Sí, entonces Prefiere siempre distancia Te tira la mano Y no da besos Qué tema de las manos A mí me pasa Por ejemplo En la tele Que capaz que estos Capaz lo dan también La parte ceremonial Creo Y viste que por ahí No sabes qué hacer con las manos Si es correcto esta postura Si es correcto cruzarte de brazos Y a lo mejor significa Como que estás Menospreciando a la otra persona Eso se llama ceremonial cinésico ¿Cómo, cómo? Ceremonial cinésico Lo de las manos Son las posturas Las manos ¿Y qué es lo correcto? Por ejemplo Nosotros dos acá Que le hablamos a un montón de personas ¿Qué tendríamos que hacer? Como el Roddy así Claro El Roddy está manteniendo Está manteniendo Su postura Una posición Lo importante también Háselo todos los días Roddy Me cruzo de brazos Eso está desinteresado Eso da la sensación De que vos estás No, perdón Me están diciendo cosas En el control ¿Ven que acá hay una marca? Tenemos una marca Ese punto es donde yo Debería estar parada Nunca estoy parada En ese punto Rompe el celular Recalcular Rompo todo el tiempo Las reglas del piso Y el director No les puedo explicar acá Bueno, pero tenés una Una atención perfecta Para tu compañero O sea que no importa Que no esté en el lugar No, no, conmigo es re El director no importa Que esté en el lugar Lo dice el señor Chope Que sabe mucho De ceremonial y protocolo Los que tenemos Son un montón de mensajitos Vamos a frenar Unos segunditos Porque bueno Estamos regalando entradas Para el acto central Y la primera repetición Exactamente Hashtag Vendimia Al 26134444444 La reina de la Vendimia Saluda al gobernador O el gobernador a la reina Según protocolo Bueno, el que recién explicaba No, 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 no La reina es gobernador O la reina La reina es gobernador Claro, la mujer marca el saludo Hola, buenas tardes Los felicito por el programa Amo Vendimia Y toda esta hermosa fiesta Que nos identifica ante el mundo Me gustaría hacer Una humilde sugerencia Para las reinas Que en el carrusel Les permitieran Vestirse con unos outfits Más informales Onda jeans Zapatillas Etcétera Ya que se habla de innovar Susi de Maipú Saludos Excelente programa Los felicito Dice Mariana Desde Junín Y siguen llegando mensajitos Saludos Amo el contenido Tan mendocino Se necesita algo así Pero todo el año No la temporada Besos Bueno chicos Muy lindo el programa Me encanta que hayan Programas locales de Mendoza Acá hay unos excelentes conductores Más programas locales Me encantan Mi nombre Luisa Inés Villegas Extraordinario Y bien explicado Que cada uno Lo que responde Buenas ondas Para los cuatro Nos ponen por acá Saludos a dos grandes Alejandra Gamboa Y Yamila Cara Un beso grande Herminia De Maipú Gracias Siguen llegando mensajitos Hola soy Guadalupe De La Valle Siempre veo el programa Con mi abuela Locutora de Vendimia De La Valle Ale ¿Vos tenés algo Para decir con el tema De los locutores o no? ¿No? ¿Cumplen el protocolo De los locutores de Vendimia? No jamás ¿No? No ¿No te asustas Julián Chabera Ahora en la...? Para nada Me divierte muchísimo ¿Está bien que rompa Un poco con lo estructural? Claro A la gente le gusta mucho ¿Sí? Sí, Julián ¿Sí? Sí ¿Pero qué por ejemplo No cumple la ley? ¿Qué tienen que cumplir Que no cumple los locutores? Y por ejemplo Cuando les vamos diciendo Más rápido los votos Más rápido los votos ¿Por qué te reís Rodolfo Gravina? No, yo voy rápido ¿Qué sé yo? No sé No tanto No tanto Vos me estás tirando un palomín No, no, para nada Me gustaría decirle a los profesionales del ceremonial Que nos explique ¿Por qué si a una reina la vota el pueblo Y a un intendente también ¿Por qué tienen diferente orden de presencia? ¿Chan? Bien No lo respondo yo Porque cuando hicieron el decreto en el año 2005 No está estipulada la figura de la reina en el decreto ¿2005? ¿2005? ¿Y la avenida viene desde el 36? Solamente las autoridades Entonces estamos con un proyecto Y pregunto, ¿debería estar? Debería Claro Sí, debería Pero que tenga ese decreto ¿Qué le va a favorecer a la reina? Que tenga decisiones políticas No, no Que cuando llegue sepa dónde va A ver, vamos de a uno ¿Quién hizo la ruta en el 2005? ¿Y nombre y apellido? No, hay que buscar la ley No, hay que buscar quien firme Lo que pasa es que fue Fue comparado con el registro Perdón Fue comparado con el decreto nacional En el decreto nacional No existe la reina Tampoco es monarquía Porque la reina nos representa a los mendocinos Yo tengo una anécdota hermosa Pero después nacional Yo tengo una anécdota hermosa Sí, pero no es soberano En otras provincias De capacitación de las reinas Las habían llevado a todas Y como sorpresa Llegaron un par de reinas nacionales De mandato cumplido Entre las cuales estaba Marínez Babuja Entonces llegan Y todas, bueno Empezaron a plantear situaciones Y demás Y una Empezó a decir A mí No me dieron vestido A mí No me llevaron de viaje A mí No me hicieron esto A mí No me hicieron lo otro Y levanta la mano Marínez y le dijo Es que también hay que tener en cuenta Que no sos la reina de Inglaterra Yo quiero aclarar lo de la reina Para que no quede mal interpretado Por más que ella no esté en el decreto Ella, un ejemplo Cambio de guardia de la bandera Del ejército de los Andes Que se hace todos los jueves Durante el ciclo Es hermoso El que no lo fue a ver Vaya a verlo Llega la reina La ubicación protocolar de la reina Es los más cercanos A las autoridades No porque no esté en el decreto No la vamos a ubicar a ella Donde corresponde Ahí jugamos con la cortesía Ceremonial y protocolo Igual le da un lugar protocolar A la reina Aunque no esté estipulado Aunque no está Entonces ahí jugamos con el tema De la cortesía Que nos pasa en muchísimos casos Que no está estipulado Dentro de un decreto Pero sí sabemos La importancia que tiene O para el momento O para la sociedad O para el resto Un ejemplo Ale, vos sos consciente de esto De ver los chicos En las escuelas Cuando llega la reina Sí, ni hablar Es de loco Es de loco Entonces A mí me pasó el sábado de nuevo Que decía Estaba en la peatonal Habían varias reinas departamentales La gente estaba enloquecida Enloquecida Que foto, foto, foto Viste cuando uno dice Reina sí, reina no Hay discusión Y cuando ves eso Sentís que no hay discusión Mirá, esto quería llegar Con esto de reina sí Reina no Esto que por suerte Se viene hablando ya Tantos años De que no es un concurso de belleza Y cómo se la ve a la mujer Y el rol Que tiene que ocupar hoy La reina nacional Todas las mujeres Estamos hablando De la reina nacional De la vendimia ¿Han tenido que cambiar algo En lo que ustedes dan A raíz de todos estos cambios Que ha pedido la mujer O sigue siendo todo igual? No sé Primero capaz que pasa el hombre Después la mujer Bueno, tuvieron que cambiar algo así O sigue todo igual? Te explico Sí El ceremonial Se ha mantenido Inalterable Más allá del género O sea Ustedes las mujeres Por ahí entran En franca pelea Con nosotros Y decir O sea Que por ahí Somos franca minoría En el hecho De por ejemplo La mujer Toma el cargo Del hombre Si un hombre Es embajador Su señora Es embajadora Y tiene el mismo tratamiento ¿Está? No así el hombre Si yo me caso con una embajadora No voy a poder estar al lado de ella En las reuniones ¿En serio? Exacto ¿Por qué? ¿Por qué? Con los legisladores pasé igual Con los legisladores pasé igual ¿Pidamos igual? Ay, bueno Armemo la pancarta cuando quieras Nos juntamos y ya está O sea, una pregunta En el caso En el caso nacional Por ejemplo Donde gana una presidenta O presidente Mejor dicho Una presidente El marido De ella ¿No sería el marido? No sería como el primer dama Es el marido Tenemos un caso Tenemos un caso Vamos a hablar De algunos gobiernos pasados Allá lejos Ya hace tiempo Tuvimos una cumbre De presidentes En las leñas ¿Vieron? Que fue una cosa espectacular Era otro país Otra cosa En ese momento Viene a la leña Un presidente Que era color de melo Que era presidente de Brasil Era el que asistía El presidente de Chile También asistió El presidente de la Argentina De ese momento Estuvo ¿Vieron? En ese momento Teníamos una señora ministra ¿Vieron? Que había asistido Con su esposo Entonces En las comidas protocolares Ella Nos arma un problema Porque su esposo No podía estar sentado En la comida protocolar Con ella Porque no corresponde Porque la del cargo Es usted Entonces hubo que explicarle Tomarnos el tiempo Y decirle Señora No El chico no va ¿Está? A tal punto Llega nuestra Función De que bueno Esta señora se ofendió No bajó a las comidas protocolares Y todo el coso Pero O sea No podía mostrar ¿Por qué? Porque teníamos otra cosa La esposa De color de Melo Era la única mujer Que había Era la única esposa De presidentes Pero ella sí estaba en la mesa No No la dejaron Ella se retiró No, no No es que no la dejamos Ella Se retiró Se retiró a comer A otro lado Porque Si ella asistía A la comida protocolar Su esposo Brasil Iba al lado De A la derecha De Argentina Bien Inmediatamente Tenía que ir Ella a la izquierda Para hacer el descanso Matrimonial Y después Recién venía a Chile O sea Que iban a quedar Todos los presidentes Desmembrados Y esta señora Se sentaba en la mesa Bueno Bien la decisión que tomó ¿Está? O sea Adecuada Ella Consciente de la función Que estaba cumpliendo Dijo No Yo como aparte Igual hay un poquito De desigualdad Chicos Porque si fuese al revés Si el hombre Se pudiera sentar en la mesa Y la mujer O la primera dama No O sea La mujer de un presidente Puedo asegurar Que saltarían Todas las mujeres En defensa de la mujer Y con derecho Saltarían Porque me parece Que para las dos partes Tienen que ser iguales No pero el feminismo No entra en eso Pero es protocolo No estoy hablando No mezclemos feminismo Con la defensa de una mujer Una mujer Cualquier tipo de mujer Diga Pero por qué Un hombre sí Y una mujer no Me pareció chocante Lo del hombre No lo sabía Es que al hombre No lo dejaron sentarse No no es que Al marido de la ministra Le dijeron Usted come en la cocina Al hombre no lo dejaron No no El padre lo mandó a la cocina Ahora como si Al hombre no lo dejaron sentarse Hay que decir Hay que decir algo Hay que decir algo Muy importante Hay funcionarios Que son expertos Paralelos En ceremonial Sí Y hay funcionarios Que dan vergüenza Porque te traen Cinco personas Y no pueden ubicar Te vienen con la tía La prima El año pasado Pasó en el palco oficial Exacto Porque no hay nada Más terrible Que los Últimos gobiernos En cambio de gobierno Y por ejemplo Estaba en Dimiá Primer gobierno Primer gobierno Primer año Viene todo el mundo Y el palco Sigue teniendo Los mismos lugares Que hizo el gobernador Chao Chao ¿Qué opinas de eso Ale Gamboa De que no estén los palcos De autoridades En Vía Blanca y Carrusel A mi por una cuestión económica Me parece Brillante la idea Y los palcos Para mi Es muy elitista No estoy de acuerdo Vos viste lo que está pasando En los departamentos En las vendimias Creo que Estebanato y Ulpiano Ahí fueron los dos primeros En dejar de sentarse adelante Para o sentarse atrás O como hizo Estebanato En su vendimia Que andaba Con la gente Con la heladerita Claro Se sentó en las gradas atrás Las gradas de atrás Entre la gente Dijo Es la vendimia Es para el pueblo Pero como van a ser ahora Las autoridades Por ejemplo En Vía Blanca y Carrusel En los intendentes Van a estar entre la gente O se van a un hotel O comer a algún lugar Para el hotel que está En la calle Chile Claro Que tiene palco Ale para conocer Es que se da una situación De que también hay Un desayuno oficial Claro Y el día anterior El día viernes En realidad La agenda oficial Del gobernador Comienza el día viernes Con el saludo protocolar Que es el que hablábamos Recién En el bustelo Primero los embajadores A los embajadores Acreditados en la Argentina Que han confirmado La presencia En la vendimia Ahí sí Hay un protocolo Que debe ser de hierro De hierro Hace varios años Que me ha tocado Esa responsabilidad A mí Desde noviembre Se viene trabajando En ese tema Actualizando nóminas Coordinando con secretaria Chequeando los mails Mandamos un save De date En diciembre Para que guarden La fecha de marzo Después mandamos Una invitación Y empezamos ahí El encuentro Con cada una De las embajadas Vía mail O vía telefónica Entonces cuando ya Tenemos los datos De cuando arriban Nosotros Nuestro gran equipo De ceremonial La verdad Que a veces Es invisible El trabajo Que hacen Pero yo creo Que se luce La vendimia Por la gente Que está Y por los que ahora Deben estar en la oficina Trabajando Y mirándonos Y nosotros Es mucho trabajo Para el acto central ¿Qué cantidad De gente De protocolo Se afecta Al teatro griego? Ahí te cuento Todos los que están Trabajando en la oficina Que son más Más de 20 Arriba de 20 personas 30 alumnos De la carrera Ceremonial Y relaciones institucionales De la universidad Y ahí estamos O sea que estamos hablando 50 personas aproximadamente Unas 50, 60 personas Son las que estamos Afectando De protocolo ¿Cómo reaccionan Ante por ejemplo Un funcionario gobernador Que rompe el protocolo? Como que lo reitan Lo acorralan Lo dejan que haga Lo que quieran Mira te termino la idea De lo que es Saludo protocolar Para que sepas Quien también está Involucrado en el tema Nosotros tenemos involucrado Desde la policía turística De la provincia de Mendoza Que opone las comitivas Y la policía motorizada Nosotros por cada embajador Que llega Hay una cápsula Que lo espera Y lo acompaña Hasta el hotel Tanto al arribo Del aeropuerto Como a la partida Es decir Que es mucho personal De la provincia Que trabaja Nosotros aproximadamente Nos manejamos Con un cuerpo diplomático De 90 personas A nivel nacional De las cuales Vienen 30 35 En otras oportunidades Hemos llegado A tener 48 representantes De distintos países Que Y para cada uno Hay una cápsula La vendimia Tiene una particularidad Es un uso particular Del ceremonial Bien Porque en donde Se conjugan El ceremonial Eclesiástico El ceremonial Diplomático El ceremonial El ceremonial El ceremonial Oficial ¿Está? Vos los tenés conviviendo A todos Y tenés que atenderlos A todos Como los invitaste A tu casa Claro Sos el anfitrión De los comensales Aténdelo como corresponde Todo por igual Nosotros nos vemos En el momento De tratar De atender A esta gente Anécdotas Millones Pero vos perdés Un diplomático Y tenés un problema De estado A nivel internacional O sea que Hemos tenido Embajadores Por ejemplo Te acordás El de Rumania Un destrato Y es un escándalo Internacional Claro ¿Y esos embajadores Elige el gobernador Quienes son los que van a venir Para conocer un poquito A todos Se invitan a todos Por igual ¿Y cuántos son En total Los que vienen ahora Aproximadamente Treinta Yo Se nos terminó el tiempo Pero tengo una pregunta Bendición de los frutos De este año Todos los credos Juntos Ahí voy Me dio un No me cabe otra palabra Me dio un quilombo Hicieron su parte Se bajaron Y de la otra punta Apareció el obispo Bien Como que no estaba mezclado Con esta gente Bien No tengo nada que ver Con ellos Yo vengo con Bien Está bien Me has allanado Me has allanado El camino Las caras de Aérez Son buenísimas Me has allanado El camino Porque yo venía expresamente A remarcarte eso Que lo dijiste En el programa de ayer Sí Ah mira Lo ves muy bien Sí Yo pensé que Había algo de protocolo Perdón Así todo No me gustó Perdón A ver Te explico Ordenemos El tema Bendición de los frutos La primera La primera En 1938 Se le ocurrió A Monseñor Verdaguer Primer obispo De Cuyo Bien En el 39 Decreta a la Virgen De la Carrodilla Patrona Celestial De los Viñedos Bien ¿Qué implica esto? Que esto nace Como un acto mariano Un acto Religioso Mariano En el 40 Se le agrega El golpe De la reja Del arado En donde el gobernador Da los tres golpes Uno por la buena Por el fin De la cosecha Otro por la buena cosecha Y el tercero Es por la mala paga ¿Está? Ya desde el año 40 Venimos con el tema Venimos con el último Con el litigio Comercial No por nada Bien Ese acto Ese rito Se ha mantenido A través de los años ¿Bien? ¿Qué sucede? Hace Tres años Cuatro años Se decidió Invitar A la mesa Interreligiosa En el grupo De esos que subieron En la mesa interreligiosa Que viste vos De los otros credos También están los De la iglesia católica Apostólica Romana O sea que forman Parte de esa mesa O sea Y como los pueblos Originarios Y todo Se les dio Un espacio Para que participaran De esta bendición Pero en realidad El acto De la bendición De los frutos Es el del obispo Porque es un acto Mariano Yo lo entiendo Yo lo entiendo De esa manera Yo sé que lo entendí De esa manera Y ahora te lo voy a arreglar Si no Yo cambio el acto Y el rito Es una bendición ecuménica Está bien Y esto no es una bendición ecuménica Es la bendición de los frutos La bendición de gracias Atapó la boca Sí O sea que estuvo bien De todo No Sí Estuvo bien Por eso le quería llamar Ayer Y Roddy Protocolarmente Hubiese puesto Una misma puerta Y chao Una misma puerta Y chao Pero hay que hacer una pregunta A la Legambo Antes de terminar Pero terminamos Con la idea De los credos Yo supuse que Protocolarmente Estaba correcto Porque si no Era un papelón Si no estaba correcto Pero Lo sentí como Muy distanciado Del resto de los credos Y me pareció que Por ahí Romper ese protocolo Y estar un poco más unidos Da otro mensaje De todas maneras Voy a reivindicar Socialmente Da otro mensaje Al Chope Porque hace ocho años Que se hace En el primer gobierno De Gareca en Cultura Ahí fue cuando se empezó A hacer La ecuménica Te quiero hacer una pregunta Yo Que en realidad Nos tenemos que ir Pero tengo un montón De preguntas Para hacerle a la Ale De conocer A hacer cosas íntimas De la reina Primero Hace mucho 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 Es verdad Que la reina Tenía que ser más alta Que la virreina No sé si protocolo Decirlo así No No es verdad No es verdad No es verdad Listo Es verdad Verdadero falso Verdadero falso Es verdad que te han tocado Años Por si o por no diría Por si o por no Claro Es verdad que te han tocado Años muy fuertes De grupo de reinas Que has querido No estar más Sí 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 De pelearse entre ellas De quemarse el vestido De romperse el zapato Entre ellas Sí De vivir con un centímetro De la mañana Medina la otra reina De llegar tarde a un acto Dale Dale Yo tengo una pregunta Para darle parecida Sí Ale Ale ¿Te ha tocado trabajar Con alguna reina Y o virreina Nacional de la vendimia Indomable Que te hayas llevado mal Que no, no No ¿No? No Indomable, indomable no Pero mal la relación Mal la relación Sí, pero esto es un trabajo Claro Es como si a mí no me gusta Mi jefe Y tengo que trabajar Porque me falta Este año ¿Se viene lindo el grupo? Hermoso Buenísimo Eso es lo único que nos importaba Yo iba a decir una cosa Mi mamá cuando Cuando uno se hace Me hacía el canchero Yo era pibe Y me hacía el canchero Mi mamá me decía ¿Sabés cuánto tenés que caminar Para Para hacerte el canchero conmigo? ¿O no, Gamboa? Segundo ¿Sabés cuánto hay que caminar Para hacerte el canchero con Gamboa? Gamboa te da una vuelta a la manzana No sé qué Te dice dos palabras Y te empaques Y hasta la reina sin corona Le puso la corona Es de la reina Estoy hablando del año pasado Sí La reina sí o sí Sea donde sea Tiene que llegar a horario los actos Porque si no La reina y el funcionario Va atrás Le guste o no le guste Por más corona que tenga Claro Bueno Hay un montón de temas Para seguir hablando con Ale Con los tres Muchísimas gracias Me encanta esta mesa Gracias La mesaza Me gusta el chopper Que dice Vine especialmente Y le diste el pie Porque si no te voy a decir Tenía sangre Estamos de temprano Con ese tema Yo intentaba Gracias Gracias Lindísimo Yo sé que además Todos tienen anécdotas Pero bueno Se nos termina el programa Un saludo para Laura Y para el equipo Que Besos enorme A todo el equipo De ceremonial y protocolo De la provincia Y a Laura Posada Gracias Tengo una relación Casi familiar con Laura ¿No? Por su hermano Por su mamá Por tanta gente querida Del ambiente artístico Yo la he visto gatear En la municipalidad La capital ¿Viste? Estás grande Totalmente Pero estás divina Gracias Pero soy grande Y Sos grande Me falta bastante Y es generosa Chicos Porque cuando no hay comida Cuando no hay comida En el acto central Ale se acerca Con la picadita Gracias Es verdad Gracias Muchas gracias Gracias Vamos por mensajitos Vamos Leemos un par de mensajitos Voy a intentarte Con las manos así Desde ahora en adelante Así Ahí está Como vos Protocolo Ahí Muy bien Derecha Derecha Que nos reta la productora Todo el tiempo Vamos con mensajitos Hermoso programa Felicitaciones chicos Un abrazo grande Nos dicen por ahí ¿Qué dice Ale? Tu equipo de coordinadores Departamentales Te agradecemos tu amor Y tu enseñanza Cada día te amamos Excelente La gente de protocolo Y ceremonial Dicen por acá Bello programa Aprendo mucho Silvia Cristina Sosa Hola Gracias por tratar Vendimia Desde todos los aspectos Hay protocolos Que deben discutirse Para actualizar E incluir Gente joven Saludos Dice Mariana Hola buenas tardes Soy Cintia No me pierdo Ningún programa Felicitaciones Mi opinión Con respecto al programa De hoy Es que todo No tiene que ser Tan protocolar Y permitir estar Más distendidas A las chicas En el carrusel Por ejemplo Muchas gracias Y ojalá dure más Este hermoso programa ¿Qué más distendida? Que se duerman en el carro Se ha hecho una siesta Son bastante relajada Que voy a volar El bikino de playa Que vaya claro Entanga La crece entangada La reina Mira el chicho Dice que sigue acá No sé que es más relajada Si está relajada Nos vemos todos los días Que bueno aprender ¿Qué hacen? Saludos desde San Carlos Que lindo programa Por muchos más Hola chicos Buenas tardes Que lindo programa Muy disfrutable Gracias por difundir La vendimia Su diversidad Y su cultura Salud Sentí vendimia Excelente programa Mary de las Heras Tengo 35 años De vendimia En mi querido departamento Locutora y acompañante De reinas departamentales En el hotel Y allí tuve el privilegio De conocer a Ale Gamboa En esos años Sus comienzos A Rodi Que entrevistaba a las reinas Besitos Feliz vendimia para todos Beso beso Buenas tardes Excelente programa Cuanto aprendí Me encantan los felicitos Yo también aprendí Pero de verdad Un montón Desde como se sienta En la mesa Que vos pensabas Que la punta Estaba al más importante Y no En el diome Al medio Al medio Al medio A partir de ahora ¿A dónde nos sentamos? En el medio Y ahí está Por importancia Hacemos una pausa Tenemos más todavía Aquí en Sentí vendimia Vamos a meter en el mundo De la música De vendimia Ya volvemos Rosa María Rosa María Si tú me quisieras Te felicerías Estás en el 7 Ya llegó a todos los changomas Y más online Más ofertas Hasta el jueves 29 Aprovecha 4x3 En todas las leches Larga vida Exclusiva o más club 50% de descuento En la segunda unidad De frescos Perfumería y limpieza Y no te pierdas El 20% de descuento En un pago 6 cuotas sin interés En TVLets Lavarropas Y cocinas Aprovechalo en todas Las tiendas del país Y más online Punto com punto ar Palpitamos vendimia Y te invitamos a seguirla Con una cobertura total Para que no te pierdas De nada El color y brillo De la vía blanca Carrusel Y acto central Lo vas a ver Por el 7 Te vas a enterar De cada detalle De lo que suceda Por diario 1 Vas a sentir La emoción De cada reina En cada voto Que se cante Por el aire De Radio Niwil Y por streaming Vas a tener Una mirada distinta Del detrás de escena Estás en Mendoza Sentí vendimia Hoy Serán llevados Al límite En condiciones Extremas Expuestos A entrenamientos Exigentes Altas temperaturas Y estrés Rexona Clinical Tres veces más Protección Y control Del olor DDM El diario de Mariana Enciende la tarde Con mucha información Debates fuertes Toda la actualidad Y por supuesto La sonrisa De siempre DDM Lunes a viernes A las 18 horas Estás en el 7 Dolor de panza Conta hasta 9 Cólicos Conta hasta 9 Hinchazón Conta hasta 9 Presentamos Hepatalgina Nueve hierbas Sus nueve poderosas hierbas Comienzan a actuar A partir de los 5 minutos Controlando efectivamente El dolor de panza Los cólicos Es pasmos Y la hinchazón abdominal Relajando los músculos Contraídos Hay una nueva forma De alinear tu panza Es segura Y natural Hepatalgina Nueve hierbas Vendimia Donde la naturaleza Y la tradición Se fusionan Y cada copa Es un tributo Al arte De cultivar momentos Inolvidables Triunfos seguros Siempre en Vendimia Vendimia es algo Tan nuestro Que cada uno tiene En sus recuerdos Una especial O todas Como si fuesen Una sola ¿Te acordás De ese carrusel Del 93 Cuando estabas Esperando a las reinas Con tus viejos Ahí Al lado De la peatonal ¿O de esa vía Blanca del 89 En la esquina De San Martín Y las Heras Que pasaba el policía Y pedía Un pasito para atrás Se armó una Muy divertida ¿Te acordás De todas las veces Que ibas al Fran Romero Day Con tu abuelo Tomado de la mano Caminando despacito Como si el tiempo No pasara ¿Cómo olvidarnos Si en cada Vendimia Hay muchas Vendimias? Porque al final de todo La celebración real Es la que vive En tus recuerdos Porque Vendimia Es la fiesta De cada uno Estás en Mendoza Sentí Vendimia Grupo Lorenzo Grupo Lorenzo Estás en el 7 Estás en el 7 Y aquí estamos de vuelta Tercer bloque Tercer bloque Agradecemos Es que el programa De hoy Bueno todos Pero el de hoy Estábamos los cuatro calladitos Porque lo que aprendimos Fue impresionante Y agradecemos La cantidad de mensajes Que nos han mandado Nos dice la productora Chicos No termino de leer Para participar Para comentar el programa Para todos nos mandan Así que muchísimas gracias Arriba de 785.244 votos Y otro voto para 261344444 Nos escribís Pones tu nombre completo DNI completo Y el hashtag Vendimia Y vas a estar participando Para entradas Acto central Y primera De las repeticiones Y algo importante A tener en cuenta Que si todavía No tenés entradas Para ir a la Vendimia Las podés conseguir En Punto Viaje Allí en la calle La Cera 623 de Ciudad En Punto Viaje Tu entrada Más el traslado Para la Fiesta Nacional De la Vendimia El traslado Es importantísimo Porque si no Ahí con la larita Con la nosotros Con los zapatos Y el vestido Ahí a caminar Procesión hasta el chayo Sí, olvídate Bueno, vamos a entrenar Vamos a entrenar ese día Bueno, cambiamos de tema Y nos metemos Vamos a Vendimia Solidaria Exactamente, compañero Porque nos vamos Al departamento de Junín En un playón Que se construyó En el año 2017 Y que cambió El destino De toda una comunidad Exactamente Necesitaban brindarle Mucha contención A los chicos Que era lo más importante Así que se hizo este playón Como dice Rodito Y le vamos a compartir Las imágenes Vamos Bueno, realmente es un sueño Hecho realidad Este espacio Era un proyecto Para favorecer A nuestros estudiantes Para que tuviesen Un espacio De desarrollo personal Y sobre todo social Que es tan importante Para las personas Con discapacidad Y está hecho realidad Gracias a Vendimia Solidaria Y más allá de lo pedagógico Que es muy importante Nosotros hacemos Incapié también En lo emocional Y en lo efectivo Si vos al niño Lo ves feliz Para nosotros Eso es una gratitud inmensa Venir acá a la escuela Estar acá al aire libre En el patio Para ellos Ya para ellos Eso es feliz Los chicos Se sienten muy cómodos El amor que se tiene Es muy lindo Con estos chicos Sobre todo El profe En estas ocasiones Que trabaja en discapacidad Tiene que tener mucha paciencia Y mucho cariño Con los chicos Nuestros estudiantes Para ellos son poquitos Para nosotros Son como Grandes, grandes logros Y nos llenan el alma Ahí está Esenciales Este espacio Que llevó adelante Julián Cháver Y que muestra Justamente eso Esas personas Y esos lugares Que son esenciales Para los mendocinos ¿Por qué estaba hablando Para allá chicos? Si la luz está acá Si la luz roja está acá ¿A dónde hay que mirar? A la luz roja Lisandro Martín con nosotros Muchas gracias ¿Cómo estás Roddy? Muy bien ¿Todo en orden? Muy bien Gracias a Dios Sos un hombre de vendimia Podría decirse Sí, ¿no? Sí, sí Si yo por ejemplo te digo ¿Tenés una canción bien de vendimia? Que vos digas En una vendimia no puede faltar esto Vendimia 2 A ver Por la orilla de la sequía Te vi llegar al barral Por la orilla de la sequía Te vi llegar al barral Con un pañuelo en la frente Y en la mano un delantal Camisa blanca y pollera Como para cosechar Como para cosechar Yo estaba eligiendo hileras Pulsando el tacho Y te vi pasar Con el fichero jugabas Mirando dónde empezar Y de tijera en la mano Me fui a ofrecer Pa' tachar Córteme uva comadre Para empezar A llenar No se mate haciendo fuerza Si yo la puedo ayudar Cuando se replete el carro Repartiremos igual Bueno Por ejemplo Pero es re de las hileras Es pero además cuenta Porque están todos los símbolos Cuenta una historia de amor Y cuenta la historia de la familia de los Navarro Así se conocieron Los papás del Fabiano Del Armando De la Yolanda Don Jesús Navarro Y Emilia Labarda Se conocieron cosechando Qué maravilla Y encima Sí Una hermosa historia Y bueno Y la magia que tiene el Fabiano Para imprimir en una canción Cosas tan sensibles Y bueno Estas canciones Creo que debería ser Estás tocando un punto sensible Lo vi en Sábado Así como Y sí Pero bueno Por eso vale la pena también Tenerlo ahí Presente al Fabiano Y con sus canciones Una de las grandes compositores Tan lindas que le ha dado a Mendoza Con la música Bueno toda Toda la familia Un grande el Fabiano Vos trabajaste los últimos años Con el Jorge Sí Muchísimo Te diste ese lujo Tal cual Mucho Tal cual Ya eran Muy amigos Muy amigos Siempre dije que el Jorge fue un padre Y un compadre Un padre de la vida Un compadre del camino Él me Me cobijó Él fue de los De esos que dicen Hay que darle espacio A la gente joven Sí ¿No? Que muchos Lo dicen De la boca para afuera Sí Pero él Él lo hacía No solo conmigo Con muchos Con muchos Él era de los que lo hacía Realmente Tan joven Ya no estamos Tan joven Es verdad No, no, no Pero Pero además Creo que El Jorge Cuando me preguntan ¿Cuántos años tiene? Yo digo 25 25 Sí, me dicen Sí, de aporte 25 Estaba pensando Que yo creo que no debe haber un mendocino Como el Jorge Que tenga el diccionario menduco Más elaborado de todos La cueca de los menducos A ver Si por causa de chapecas En las chinganas Se alzó un camote Ha de llevar cuñado Poto arrastrado De pericote Ha de llevar cuñado Poto arrastrado De pericote Juegue luche Y payana Y si las ganas Se han topetado Apeteco el culillo De león Coscacho Si se ha enculado Apeteco el culillo De león Coscacho Si se ha enculado Jueca de los menducos Que siempre tiene sabor a poco Cuando le falta el aro Seguro ladran los chocos Apilen adobones No se me hagan Los huevones Si a descansar a gusto Bueno, bueno Qué lindo traerle al Jorge acá ¿Qué te parece? Sobre todo en este momento Que estamos ahí de la vendimia Hacemos una pausa cortita Si ya seguimos cantando Lo que guste Acá estoy Pausa Chiquitita No se muevan de la pantalla Del 7 Porque hay mucho más Aquí en Sentí Vendimia Con el Lisandro Martí Si está aquel sol calcina ¿Quién se le anima Tanto rigor? No es para flores Estás en el 7 Hola increíble Con el nuevo Axe Black Remix Con notas de visa Hipermascotas es mucho más Que una tienda de mascotas Es una experiencia Tenemos todo lo que necesitas Para el cuidado Y bienestar de tu mascota Visita nuestra tienda online Hipermascotas.com.ar Y nuestra sucursal de ciudad Avenida Juan B. Justo 701 Él tiene la data más picante Él no se calla nada Y sus angelitas tampoco Ángel Siempre picante Siempre explosivo Siempre lam Lunes a viernes a las 22 Estás en el 7 Con la potencia del paracetamol de Tafirol Para aliviar dolores intensos Y con la rápida acción desinflamante De su nuevo ibuprofeno Más paracetamol de Tafirol Nuevo Tafirol Duo Alivio efectivo y potente del dolor Berisur es un sistema de alarmas Con tecnología innovadora Que reacciona en segundos Contamos con vigilancia las 24 horas Y control desde la app Para ver qué pasa en el hogar Y de ser necesario Activamos CeroVision Llama al 0800-222-8012 O calcula online el kit premium CeroVision en berisur.com.ar No se puede robar lo que no se ve De lunes a viernes Al término del AMI No soy solamente un conductor Que te pone una sonrisa Antes de ir a dormir Noche al dente Si puedo ponemos otras cosas ¡No! Más invitados Roberto Ernesto Ernesto Sorokin Y te voy a poner el costume Si no, no me conoce nadie Mucho humor Beso a Messi, Kim Kardashian Y Jimmy Fallo Que no nos para de robar ideas Grandes musicales Yo voy a comenzar Actuar Bailar Cantar Noche al dente Nueva temporada Al término del AMI Estás en el 7 Bendimia Donde la naturaleza Y la tradición Se fusionan Y cada copa Es un tributo Al arte De cultivar momentos Inolvidables Triunfos seguros Siempre en Bendimia Donde la naturaleza Y la tradición Grupo Lorenzo Estás en el 7 Último bloque en Sentido de Indimía Último bloque, pero antes de seguir con nuestro cantante Vamos a leer mensajitos No sé qué se ríe, estás pícaro hoy No, ¿por qué? Porque has traído un amigo que está todo tan protocolar Que yo no sé Sí, chicos, hay que decirlo ¿Dónde está? ¿Qué cámara acá? Ha traído un amigo, no sé si lo podemos mostrar Pero es el amigo del Roddy El pollo Aquí en el pollo Pero, chicos, miren la boca, el pollo ¿Por qué viene así? No, pero es así Porque está cacareando Es un zonajero, Chori Está cacareando Es un zonajero ¿Se lo puedo llevar a Pietro? Todo lo que te trajo la mamá del trabajo Todo el programa el pollo, chicos, no le haga mentir Todo el programa es viendo abajo así, relojeando el pollo, mirándome Así voy a decirlo ¿Cómo? Otra vez a cámara A cámara Le damos, acá, acá ¿Podés frizar esa imagen y así? Para mí, es un montón Ya tenemos stickers nuevos, chicos Tenemos stickers nuevos Vamos con mensajitos rapidísimos Vamos Le damos un par de mensajitos porque explota el WhatsApp Hola, Sentir Vendimia Qué hermoso programa Es una manera muy entretenida de aprender y sentir nuestra esencia Gracias He participado muchos años como bailarina de Vendimia Amo Vendimia y agradezco a Canal 7 por este programa tan interesante Y por transmitir cada Vendimia departamental para que todos los mendocinos podamos disfrutar Hola, chicos Buenas tardes Excelente programa Gracias por alegrarnos la tarde Dani, estás espléndida Saludos grandes para todos Ese es Roberto, seguro De Guaymarché Hola, Canal 7 Soy Gabriel Mantelli Mendozino Los sigo desde Las Vegas, Estados Unidos Gracias por regalarnos la señal Así puedo sentirme cerca de mi tierra Claro, Canal 7 Que es el único canal que transmite vía streaming por YouTube Déjame leer este como el chorgue, Luqui Mi siesta se llama Sentir Vendimia Los veo siempre, Vero de Luján Los quiero Siempre los veo, Vero de Luján Viste que habla así Chicos, habla así Así Habla así Habla así Ya después te voy a invitar yo un diablo Vamos, uno para el pobo Ay, chicos, que pierdo Me encanta el programa Está buenísimo que todos los días traten temas variados Y tengan diferentes invitados Bueno, me hablan normal, chicos Genial el programa Los veo desde el río negro Hablo así, ¿no? ¿Qué quiere que les pase? Ah, y ese Pietro y la Gobi La lunchena va a separar la mochila Ay, chicos Se picó, chicos Se picó Se picó Me voy con Lisandro Bertín Vení, vení, vení Vamos, vamos Vamos con Lisandro Eso en mi barrio se llama Burling Ay, no, me estoy muriendo Para, hay algo pedido al público Sí Una cátedra de puntano Una cátedra de puntano Está pidiendo el director en el control Totalmente Bueno Porque él es mendocino No lo soltamos más Eso es Pero viene de la República de Puntania Totalmente Pero igual Hablando en términos vitivinícolas Te diría que soy un blend Porque mi madre es mendocina Y mi padre es puntano Y bueno Con el Jorge Sosa justamente Hacíamos un espectáculo Que se llamaba El humor de los menducos O el humor de los cuyanos Y entonces él Mencionaba muchas características Por ejemplo Del modo de hablar Que yo lo cantaba recién en la cueca De los mendocinos Y ciertas expresiones Muy cotidianas Entonces él decía Bueno Ustedes también Los puntanos Tienen su forma de hablar Y yo le decía Claro Los puntanos hablamos en MP3 ¿Me entiendes? Comprimiendo las palabras Es decir Nosotros los puntanos Inventamos el 2X ¿Me entiendes? Del WhatsApp Claro Porque cuando vos te vas a San Luis Si por ejemplo Cruzás de ese aguadero Y te para el oficial de policía Te va a preguntar Sí, buenas tardes ¿Qué significa? Sí, buenas tardes ¿Hacia dónde se dirige? Y cuando venís muy rápido Te dice ¿Si un sirio es con tanta furia Que viene cruzando el río de ese manera? ¿Hacia dónde se dirige con tanta furia Que viene cruzando el río de ese manera? Orilla es un costado Orilla es un costado Orilla es un costado Esa la entendí Esa es una Como es Como es una redundancia Porque orilla es un costado Orilla es un costado Licencia de conducir ¿Tiene carne? ¿Tiene carne? Claro, no La carne ya la dejamos en el escamén Decir No, tiene licencia de conducir Ah, el carnet Carnet Ya tiene Ah, el carnet Ya te va a pasar Bueno, no sé ¿Qué sé yo? El compadre que va a comprar A la A la rotisaría Doña Pearl Claro, porque allá en San Luis Las palabras Todas las palabras que tienen Una R Una R Antes de una consonante Antes de la R Tienen que llevar una W Entonces viernes Carlos Vamos a verlo Como un punto de pierna ¿Me entiendes? ¿En inglés? No, que complicado Chicos ¿Y es acá? Claro Entonces el vago va A la rotisaría de niño Pearl Y Buenos días ¿Cómo le va a mi hijo? Y se pone al día ¿No? Y ella le dice ¿Qué parece? Y dice Por lo menos ¿Cuánto sale la carne a la olla? ¿Cuánto sale la carne a la olla? Porque dice ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la bolsa de boya? ¿Cuánto sale la bolsa de boya? ¿Me entiendes? Así es ¿Cuánto sale la carne a la olla? No, me dije Se acabó la carne a la olla No, no quiero ni la raspa Canelón o canelón Canelón o canelón Que es lo mismo, no Canelón o canelón Canelón o canelón Canelón o canelón Es lo mismo Es igual, chicos No puedo creer esto Bueno, bueno, gracias Sos lo más hermoso tenerte acá Bueno, muchas gracias Me dejás mandar un saludito A Marianita, mi esposa Y a mis hijos, Candelaria Aureliano, Bernardita, Sixto y Margarita Que están escuchando ¿En serio? ¿Tantos? Me estoy gestionando nada Me lo debo resumir a todos rápido Decilos por cinco, a ver a tus hijos Claro, en contano Candelón, Bernardita, Sixto y Margarita Bueno, esos son muy difíciles ¿Nos despedimos cantando? Claro que sí Y bueno, puede ser un gatito cuyano Vamos, vamos con un gatito Nos despedimos hasta mañana Mañana programa especial Con todas las reinas ¡Vamos! Culto milenario de este suelo andino Rostro oscuro al sol de andar caminos Artesanos de la tierra con los cultivos Manos construyendo ayer nuestro destino Lo tendrían que bailar Y Mendoza se hizo con el labriego La tierra tiene un alma de surco abierto Donde lo que se siembra va floreciendo Si es que el hombre le ofrece cantos de riego ¿Vamos? 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 ??